Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a IMAX Televisión, bienvenidos a IMAX Deportes. Hoy es 8 de septiembre de 2015, titulares y comenzamos. El Yugo Socuellamos cayó derrotado ante el Guernica el pasado domingo. El equipo local acusó el esfuerzo físico del torneo del Cabo. Escucharemos a Jonás tras el partido ante el Villarrubia y el Club Deportivo Ciudad Real el pasado domingo. El central sigue creyendo en el playoff. Y este martes estrenamos en IMAX Deportes la otra crónica de nuestro compañero Benjamín Hernández. El Yugo Socuellamos recibía este domingo al Guernica en el estadio Paquito Jiménez y quizás el equipo de Cosín acusó el esfuerzo físico de la clasificación del pasado miércoles para la siguiente ronda de la Copa del Rey y por eso cayó derrotado ante un más efectivo conjunto de Guernica. Al Yugo Socuellamos puede que le pasara factura el partido jugado este pasado miércoles de Copa del Rey ante un Guernica en conjunto, el de Javi López, muy compacto y con jugadores ya conocidos en la categoría, bien plantado y bien armados en defensa, ante un Socuellamos de Ángel García Cosín que le faltó ritmo y en ocasiones con algo de nerviosismo. El Guernica salió a lo suyo y pronto generó alguna ocasión ante la meta defendida por Javi López. En el 12 el visitante Eziondo probó fortuna desde fuera del área. Los locales por medio de Javi Gómez, su remate de cabeza se va alto. En el 24 llegaba el 0 al 1, un balón colgado al área. Lo cabeceaba Jacinto con tal mala fortuna que lo introduce en su portería. No hubo entendimiento entre Javi López y el defensor del Socuellamos. A renglón seguido mal se le iban a poner las cosas a los de Cosín ya que una falta votada por Eziondo sorprende a Javi López y era el 0 a 2. Mal pintaban las cosas para un Socuellamos que no era ni mucho menos el de la noche copera. En el 32 una jugada de Quique Domínguez que se interna dentro del área y por bajo bate a Altamira que nada pudo hacer creó un gol que hacía poder creer en la remontada. Pero el Guernica ni mucho menos bajó los brazos y en el 43 un buen remate de cabeza del peligroso Eziondo sale rozando el palo y no hubo tiempo para más. Y así el colegiado Sánchez López decretaba el final de la primera mitad. Tras el descanso el Socuellamos salió algo más decidido y tuvo algo más de posesión del balón aunque el visitante Ander tuvo un buen remate de cabeza. En el 56 un buen saque de banda de Carlos García era rematado por Jacinto saliendo rozando el palo. Cosín movía fichas y daba entrada a Rido por Jordi Pablo y Chato por Diego Rivas en el 59. La tuvo peregrina. Tras una jugada personal su remate sale rozando al palo de Altamira. Los minutos pasaban y el marcador no se movía. El Guernica se sentía cómodo y a la contra quería hacer daño a la meta de Javi López. En el 72 un buen pase de Chato a Carlos García. Este se interna dentro del área y su remate sale rozando al palo. Pero en el 76 llegaba un nuevo tanto para el Guernica, obra de Chabé, que aprovechaba un balón muerto en el área de Javi López. Un gol que ya dejaba muy tocados a los de Cosín. Pero el equipo puso garra y por banda las internadas de Carlos García eran rematadas en ocasiones por Javi Gómez, pero sin mucha fortuna. En el 83 llegaba el 1-4, obra de Santa María, otro despiste defensivo que lo aprovechaba el delantero del Guernica para sentenciar el partido. Los minutos finales fue un querer y un no poder del Socuellamos que lo intentó ante un Altamira que estuvo muy bien. No hubo tiempo para más. Y Sánchez López ponía el punto y final a un encuentro donde los pupilos de Ángel García Cosín se intuvieron enfrente a un ripal muy peleón. Continuamos con las reacciones del partido del pasado domingo del derbi de tercera división entre Villarrubia, Formas Villarrubia y Club Deportivo Ciudad Real. En este caso escuchamos al central argentino visitante Jonás. Me parece un partido que quizás se puede vivir en dos etapas. En el primer tiempo fuimos bastante superiores, aunque ellos no crearon alguna que otra oportunidad. Pudimos concretar con un gol y erramos varios. Y en el segundo tiempo no es que salimos con no de intensidad, simplemente tuvimos la mala fortuna que encajaba un gol rápido, una distracción ahí que nos costó el partido. Y bueno, esos dos golpes fueron bastante fuertes. Nos quisimos reponer, pero estuvimos un poco desordenados. Atacamos con poca idea y nos encontramos una defensa fuerte también de ellos. Y bueno, se llevaron el partido. Sí, esas cosas son errores que te cuentan el partido. Tenemos que haber quizás tomado más precaución en los primeros minutos, que fue la idea y salimos mentalizados para eso. Pero bueno, a veces son factores del partido que no se pueden controlar. Te hacen un gol, dos y ya está. Y ahora entrenar mañana es más fuerte que todo lo que hemos entrenado. Habrá que entrenar una o dos sesiones lo que haga falta y el domingo habrá que ganar. Es todo así. No podemos pensar en lo que pasó, sino en lo que va a venir. Este martes estamos de estreno aquí en IMAX Deporte. Nuestro compañero Benjamín Hernández nos regala esta obra de arte llamada La Otra Crónica. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. No se crean que estoy fusilando a Machado por la cara. Al contrario, me pesan mucho estas palabras y me aturullo de todo lo que tenemos que recordar una vez que llega septiembre y vuelve El toque de Benja para Onda Cero Puerto Llano o La Otra Crónica, si están viendo ustedes y más deportes. Precisamente esta temporada me toca saludar a muchos compañeros. Se han incorporado al grupo y más media dos buenos amigos, Héctor Peco y Julián Avilero. Héctor se encarga, como ustedes están oyendo, de Onda Deportiva, alegrando el dial del 101.2 de la FM con su estilo, que irán ustedes descubriendo y disfrutando conforme vaya pasando el tiempo. Julián, por su parte, se asoma a la pantalla de IMAX Televisión con la fortaleza de unas maneras que también irán calando en los telespectadores para hablar del deporte, que tanto nos gusta y que, como aficionados, tanto nos preocupa. Bienvenidos, muchachos. Con toda la fuerza de vuestra juventud estáis en vuestra casa y yo me alegro de que me permitáis colaborar con vosotros a través de unos comentarios que espero, señores y señores, les agraden mucho a ustedes. Pero que no se me olvide felicitar a todos los periodistas, fotógrafos y cámaras que tuve la ocasión de reencontrar en el Quijote Arena este sábado. Me preguntaron si volvían las croniquitas semanales y les prometí que les enviaría un abrazo en esta primera de 2015-2016. Pues sí, amigas y amigos, aquí estamos de nuevo invadiendo este espacio comunicativo con el que desahogarme de muchas penas y apartando las telarañas del verano. Porque este año, fíjense los que son las cosas. Nos hemos quedado huérfanos en Puerto Llano, por ejemplo, de categorías en las que ya nos parecía triste permanecer. ¿Quién no se acuerda de la amargura del no ascenso después de haberlo ganado todo, del puerto a segunda división B? Efectivamente, tuvimos que tragar quina por la falta de dinero para ocupar una plaza que al final no fue. Antes, ya hubo un descenso administrativo a tercera sin que los resultados hubieran tenido nada que ver. Por la pela. Pues bien, ahora el fútbol base calvo, su de lo de Puerto Llano, está en segunda regional. Eso sí, ganó su partido. Por el camino queda una reunificación que tampoco fue posible con el atlético puertollano, que ahora milita en primera preferente y que no se está encontrando cómodo con los resultados. Volvió a perder en la segunda jornada de liga. Mientras tanto, el Villarrubia le ganó al Ciudad Real 2-1 y eso que los capitalinos comenzaron ganando con un gol de Iván Limón, el crack de Fuencaliente. Pero los locales contraatacaron y Camacho y Eric. Y eso sí, hay que mandarle un abrazo al más veterano de la categoría, Camacho, que con sus 38 primaveras está más joven que nunca. El Almagro perdió en casa 0-1 contra el Marchamalo y el Manzanares empató a 1 con el Illesca. Pero la ciudad minera tiene algo que contar en el fútbol sala. Las chicas se han presentado y los chicos, que ascendieron a segunda división, han ganado en Pozo Blanco por un aplastante 0-7. Eso sí, era un partido amistoso. A ver qué pasa cuando se jueguen los puntos de la liga. Y no puedo dejar de hablar de fútbol sala porque en el pabellón Quijote Arena se acogió la Supercopa de España que enfrentaba al Movistar Inter y al Jaén, paraíso interior. Todo un acontecimiento deportivo de primera magnitud y, sobre todo, una impresionante marea amarilla que se vino desde Tierras Andaluzas a Ciudad Real para acompañar a su equipo. Porque ya dieron la campanada los jiennenses en la Copa, triunfando sobre el Barça cuando todas las apuestas estaban apuntando en contra. Era posible y creían en ello. Sin embargo, el Inter es mucho Inter y a los de Jaén se les encontró como les arrollaban. Tres goles de Humberto, servidos por Ricardinho, y luego dos del Lisboeta y uno más. Parece mentira lo bien que funcionaron el luso y el brasileño, y es que ambos hablan portugués de nacimiento. Eso sí, antes del 6-2, definitivo, los paradisíacos amenazaron con dos tantos en un minuto. Pero ese 4-2 fue un espejismo. La Supercopa fue para los de Torrejón. Y no crean que no me acuerdo, aunque ahora esté ocupándose de la jefatura de informativos de esta casa, de Julito García. No hagan caso del diminutivo, porque es muy grande. Un abrazo a todos. Como venimos haciendo estas semanas, vamos a conocer un poquito más a los equipos de la provincia, en este caso, al Club Deportivo Ciudad Real. ¡Gracias! 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 Hola, me llamo Iván Bravo, tengo 20 años, jugué la temporada pasada aquí en el Ciudad Real, juego de extremo derecho y nuestro objetivo para este año es quedar entre los cuatro primeros. Buenas, soy Ángel, es mi cuarta temporada en el Club Deportivo Ciudad Real. Tengo 21 años y juego de lateral derecho. Y bueno, como objetivo para esta temporada es ayudar al equipo a estar lo más alto posible. Hola, buenas, soy Mal Sobrino Furera, soy extremo derecho y bueno, mi objetivo es que quedemos lo más arriba posible y tanto nosotros como la afición que disfrutemos de un gran año. Buenas, soy Naranjo, tengo 19 años, vengo de Jueguenil Nacional y juego de central y el objetivo este año es contar con muchos minutos e intentar ascender la segunda vez. Hola, soy Santiago Núñez, vengo de Unión de Mar del Plata, Argentina y el principal objetivo es tratar de ascender. Tengo 22 años y juego de defensor. Buenas, yo soy Pascu, juego de lateral izquierdo, vengo del Alcor con B y el objetivo es ser competitivos todos los partidos. Buenas, soy Moreno, tengo 18 años, vengo de aquí, de los Jueguenil de Ciudad Real y el objetivo es quedar lo más alto posible. Soy Álvaro, tengo 18 años, juego de extremo y el objetivo es quedar entre los cuatro primeros. Hola, soy Mena, tengo 18 años, este es mi segundo año aquí en Ciudad Real y el objetivo es jugar los pli-offs. Soy Fran, tengo 18 años, juego de centrocampista y mi objetivo es quedar lo más arriba posible. Buenas, soy Sebutrera, tengo 19 años, vengo del Cartagena y mi objetivo es ascender este año. Hola, soy Noel, esta es mi cuarta temporada aquí. Soy central o medio y mi objetivo es quedar lo más arriba posible y luchar por estar arriba. Hola. Hola, me llamo Chang, tengo 23 años, soy coreano y juego medio centro y media punta y mi objetivo es para ascender segunda vez. Vale, gracias. Hola, soy Jesús Sánchez, es mi tercera temporada. El objetivo es quedar lo más arriba posible y vamos a darlo todo para conseguirlo. Hola, soy Carlos Ramos, esta es mi tercera temporada aquí en Ciudad Real. Tengo 24 años, juego de la tele izquierda y nuestro objetivo este año es ganar el primer partido de liga. Hola, me llamo José Miguel, soy el segundo entrenador del Ciudad Real, tengo 25 años y el objetivo este año es subir a segunda vez. Hola, soy Javier Rivas, preparador de porteros y el objetivo de este año es ascender a segunda vez. Soy Alberto Parras, entrenador del equipo y el objetivo es intentar subir a segunda vez. Conocemos ahora al balonmano Alarcos que debutaba este pasado domingo con derrota ante el Barcelona B en la división de plata del balonmano español. Mi nombre es José Javier Candeleda, vaquerado. Tengo 26 años, juego de pivote, llevo dos temporadas en el club y mi objetivo es quedar lo más alto posible. Soy Jota Serrano, tengo 20 años, llevo 3 años en el club y el objetivo este año es la permanencia. Hola, mi nombre es Brian Negrete, juego de extremo izquierdo, tengo 21 años, llevo 4 años en el club y mi objetivo esta temporada es llegar lo más alto posible en la clasificación. Hola, soy Javier de la Cruz García, es mi cuarta temporada en el club y mi objetivo personal es conseguir el máximo número de minutos y colectivo salvarnos lo antes posible. Buenas, mi nombre es Daniel Montoro, llevo 3 años en el club, mi posición es extremo izquierdo y el objetivo de la temporada es mantenerse. Hola, me llamo Nelson Espino, tengo 35 años, es mi primera temporada en el club, mi antiguo club era el Lanzarote y mi demarcación es lateral derecho y mi objetivo colectivo es lograr la permanencia lo antes posible. Bueno, yo soy Mario Blanco, llevo 4 años sin deportero en este club y como objetivo personal es aportar lo máximo posible a este equipo y aprender de mis compañeros y como objetivo colectivo hacer una primera temporada y quedar lo más arriba posible. Soy Manu Vázquez, tengo 21 años, central, vengo del club Balón Mano Elche y el objetivo es ir partido a partido y conseguir mantener la categoría. Soy Andrés Sánchez, vengo del CIS Neolomano, esta es mi primera temporada, soy lateral, tengo 23 años y el objetivo de este año es lograrlo permanente. Buenas, soy Javier Álvarez Ruiz, tengo 19 años, juego de central, llevo 4 años en este club y me gustaría mantener la permanencia. Hola, soy Julián Granados, extremo derecho, tengo 23 años, vengo de Manu Manzanares y el objetivo es lograr la permanencia. Hola, soy Antonio Rodríguez, tengo 20 años, es mi cuarta temporada en el club, soy extremo derecho y mi objetivo es madurar como jugador y el de todo el equipo como mínimo conseguir la permanencia. Hola, me llamo Juan Manuel Númeras Ruiz, tengo 23 años, soy pivote, esta es mi segunda etapa en el club y mi objetivo, tanto a nivel de equipo como individual, es disfrutar de la categoría. Hola, soy Carlos Yuste, tengo 32 años, es mi segunda temporada en el club y mi objetivo es ayudar a los Balón Manos a consolidarse en esta nueva categoría. Soy Álvaro Torres, tengo 20 años, juego en el central y en el lateral y llevo desde los inicios del Balón Manos a largos y como objetivo del club veo la permanencia y personalmente aprender de la categoría. Hola, soy Fernando Moíno, tengo 22 años, este es mi tercer año en el club, soy lateral y izquierdo y mi objetivo es disfrutar de la categoría este año. Hola, soy Fernando Moíno, tengo 24 años, mi posición es pivote, llevo 4 años jugando en el Alarcos y mi objetivo es poder mantenernos en la plaza en división de Norplata. Mi nombre es Jorge Villamarín, soy portero, tengo 32 años y procedo de Meridiana Antiguera, es mi primera temporada aquí. Mi objetivo es disfrutar y ayudar al club a consolidarse, a crecer y que esta ciudad vuelva a disfrutar de Balón Manos. Hola, soy Alejandro Díaz Peña-Albert, tengo 22 años, vengo del Manzanares y mi objetivo es mantener la permanencia en este club. Mi nombre es Tony Fernández, juego de extremo izquierdo, 3 años en el Balón Mano a largo de Ciudad Real, con 33 años y el objetivo es afianzarnos en la categoría de vida permanencia. Soy Jesús Herrero, llevo desde la fundación del club en el mismo, tengo 35 años, soy el capitán del equipo y el objetivo es consolidar el club en la categoría. Buenas, yo soy Juan Ángel Galán, aunque todo el mundo me conoce como Piqui, mi cargo en el club es responsable sanitario, soy el enfermero del primer equipo y llevo 4 años en el club. Y el objetivo primordial es mantenernos y seguir teniendo ilusión y que cada vez se apunte más gente a este club. Hola, soy Luis Mamoyano, soy el segundo entrenador y es mi cuarta temporada en el club y objetivo paso a paso. Hola, soy Javier Márquez, soy el entrenador, esta es mi segunda campaña en el Alarcos y el objetivo es ganar al Barça el domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!